Solo sabía del cielo azul Ese que a veces se viste de gris El que se puede apreciar en común El que de estrellas se sabe lucir Pero jamás por mi mente cruzo Que hubiera un cielo solo para mí Menos que el cielo ni bien fueras tú Que no llegabas por eso era gris Ahora que estás juntito a mí A todo le miro color Y es que mi cielo ya no es gris Te veo tan linda mi amor Tengo la dicha de presumir Que yo el cielo puedo tocar Por eso vivo muy feliz Porque al fin te puedo besar Pero jamás por mi mente cruzo Que hubiera un cielo solo para mí Menos que el cielo no es gris Menos que el cielo ni bien fueras tú Que no llegabas por eso era gris Y es que el cielo no es gris Ahora que estás juntito a mí Yo puedo tocar Por eso vivo muy feliz Porque al fin te puedo besar No me voy a tocar No me voy a tocar No me voy a tocar No me voy a hacer